Cultura Parques es el programa que se está liderando desde la Secretaría de Educación Departamental en el que se trabaja de manera especial con la población juvenil de los diferentes municipios que cuentan con parques educativos. Su propósito es generar alto sentido de pertenencia por estos lugares que se han convertido en las obras más representativas de esta administración. La Gobernación de Antioquia sigue apoyando el funcionamiento de todos los parques educativos del departamento. Vegachí ya ha recibido muchos de esos beneficios y gracias a ellos este lugar se ha convertido en el favorito para la comunidad. Los jóvenes sí que han aprovechado cada uno de estos espacios y al ver su gran participación en todos los parques educativos, la Secretaría de Educación Departamental decide realizar un interesante proyecto cultural. Estamos desarrollando en este momento actividades con la metodología experiencial, aprender haciendo en la línea de expresiones artísticas como son expresiones sonoras, bailes urbanos, expresiones literarias, el muralismo, el hip hop y otras expresiones alternativas que los jóvenes en este momento están realizando en otros parques educativos. Esta interesante y divertida actividad cultural se empezará a desarrollar en el municipio desde el próximo primero de octubre. Si deseas participar debes inscribirte en la dirección del parque educativo. La convocatoria es para jóvenes a partir de los 14 años y para la comunidad en general, particularmente pensamos en los jóvenes porque estas expresiones culturales y artísticas gustan mucho en esta población, no obstante la comunidad en general puede participar. Sus objetivos son claros y bastante específicos, entre esos impactar y educar a las nuevas generaciones para aumentar el sentido de pertenencia hacia estos lugares. Nosotros pretendemos desde la Secretaría de Educación que la comunidad se apropie de la cultura parque a partir de sus principios, los principios de vida, convivencia, principios a participar, a tener la posibilidad de amar este parque como un espacio para la vida. Estos encuentros juveniles ya se han realizado en otros parques educativos, dejando para los organizadores un balance positivo y asimismo esperan que sea la realización en Vegachín. Ha sido muy importante para los jóvenes porque se han apropiado no solamente los principios de conservar y proteger este patrimonio educativo, sino que ellos han asumido la tarea de ser agentes transformadores y de continuar este proceso con otros jóvenes y en diferentes escenarios del municipio. Durante dos semanas se realizarán los encuentros formativos en diferentes expresiones y terminará con un montaje artístico en el que se mostrará todos los conocimientos adquiridos.